Este que gradué Primero a sexto Primero a sexto Muy buenos días Yo les hablaré sobre el experimento que me tocó Yo he cortado un pedazo de bambú Y lo he puesto a secar por dos días Pero en mi caso En su caso Le pueden poner dos piedras Puedo más a cada lado Pero en mi caso ha sido un huevo Lo he puesto a enturar En la huelvira Por problemas que se me puede caer Y que se me puede socear el piso También le he puesto a un velero Y lo he puesto en el agua Y he visto que Hay que ver que tiene más puestas El agua o el agua También le hablaré sobre el agua En Centroamérica Lo que ocurre es que este país Belice, Guatemala, Honduras Este país es El Salvador Pero no, Sanrique, Panamá No hay seguro que no se ha dado la plática O no se ha dado la trigo Primero a este país hay Frijoles, maíz, mañanés Un pañanés, un pañanés Un pañanés, un pañanés, un pañanés También les hablaré sobre el agua Y también les hablaré sobre mi zoológico Es un centro turístico Donde usted puede ir a usar con su familia Y a ver los animales Pero no puede tocarlo Porque puede surgir una herida mortal Muchas gracias por ponerme atención Gracias 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 Un sismógrafo Para dejarles desarmó Porque fue muy bajito Uy, los reinaros Sí Esto, esto lo reinaros Esto no mata más la voz Esto no mata más la voz Esto no mata más la voz ¡Papá, papá! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! Mi amor ¡Papá! ¡Ay! 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 Están pegandonos huilas No quieren ser famosos o pa? No No quieren ser famoses Oh mira el agua Yo quiero congelar Están locos Vamos a ver el alacrán Esto es un alacrán de el nombre de Amarra. Alexis. ¿Qué hay? Bueno, eso va por favor. Después jugamos. Aquí el experimento consiste en los componentes de la agua que purifica, cómo se purifica el agua. Por ejemplo, nosotros siempre pensamos que eso son estas aguas en la tierra, la arena o otras cosas, los árboles, pero no, ellos son los que purifican nuestra agua. Los que arruinan nuestra agua son las como botellas, químicos de agua, venenos y todo eso. Aquí se muestra de que el agua sucia pasa por arena y carbón y sale limpia, algo purificada porque hay más químicos y resortes como la tierra, la arena, el alcohol, las piedras, las rocas, las raíces y esos son componentes que limpian nuestras aguas. Ahora, esto es de reciclaje, el recurso de reciclaje. Esto consiste en, está hecho casi solo de latas y botellas. Y aquí tenemos el reciclógico. Le voy a hacer una pregunta sobre los animales del zoológico y va a poder cambiar la energía. Dígame, ¿qué animal es zoológico puede soportar el calor? Para ello, por favor. El camello. El camello. Exacto. 43. ¿Cuál? 43. Uy, sí huele. No hay traída, ando. Casi. Pero, pero que no es para abajo pues, que no es para abajo la puerta de gravedad. Es que la gravedad se supone que aquí está en el limón. No, por eso, porque la gravedad va para abajo, no va para arriba. Sí, está hacia abajo. Sí, está hacia abajo. ¿Tú más algo ahí? Sí. Es que todos descuentes. Háclate que no hay puestos angelistas de matemática. De qué del condi, de qué del condi. Aquí los vamos porque son muy penosos, no quieren hablar. No quieren, no quieren aderse famoso. No, 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 no. Solo dulce. y los no pues, para el ambulante para el ambulante para el ambulante buenos días y estas son las uvas ah estas son las uvas ah estas es las que estaba viviendo bien pequeñales es pero son de verdad de verdad te comen pero ese palo como que es de como se llama es de capulín un palo de capulín que da uvas o dos capulines bien grandes capulines tal vez es el mas bonito este y que le roben te van a echar el pelo de la gelatina toquecito pa que no han traido gelatina ahorita vamos a ver como hace erupción el volcán de San Miguel y es chinchotepec si chinchotepec ahí tiene el nombre le voy a echar a chote y este es explicarnos los ingredientes y que es lo que le estas echando ahí decirnos la formula para para hacer nosotros para el le sale a aquel de ya para el le sale a aquel de ya para el le sale a aquel no lo va a echar todo y ese eh y limon si limon ah que ay ya hizo el acrimiento una vez no te lo peo con limonjo haciéndolo y yo le da el maniva echándole limonjo y eso y esto bicarbonato o que es toque hay un toque de bicarbonato pero no nos va a chorrear jajaja y ay dole nada si El achote es para que se vea rojo. Creo que murieron. Ya lo tengo. Vivimos la erosión. ¿Ya te lo hiciste? ¿Vos lo hiciste? Ay, qué huevo. Esto es mejor que lo van a hacer, ¿verdad? Ahorita nos vamos a desviar un poquito de la ruta para irnos aquí a ver el huerto escolar que tienen en la comunidad. Tienen un poco preparado. Aquí hay variedad. Estamos viendo aquí que hay tomate. ¿Qué más hay aquí? Aquí hay repollo, chile de verdura, este es orégano, cebollino, este, ¿cómo se llama aquello? Este, espinaca, chipilín, aquí hay rábanos, aquí arriba tenemos una mata de guixquil, este es rábanos también, ¿verdad? Aquí hay... Aquí hay... Chile... 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 Y este es chile, ¿verdad? Es una alimentación de chile. Y este es alberja, ¿verdad? ¿Para qué sí? ¿Ah? Este es alberja, ¿verdad? Es de palo. Alberja ahí. Está bien terminado, mato de... Aquí hay mato de bollín, y tenemos también, este, tenemos esta planta que es de... de ronjena. No, no, este es, ¿cómo se llama? Remolacha, ¿verdad? No. Tenemos una mata de loró, porque ya está subiendo la línea. Eso es delgado. Pero ahora todo, que la gente está muriendo. Está en la mata de piña, pero... ¿Quién la piña cortada? Sí. O algo relajo, pa. Chile. Es de verdad. Es de verdad. Es como la piña, de mentira. Y aquí el lema es, vive sano, come sano. Aquí es la agradable cocina. ¿Por qué esconden, pues? ¿Qué andan comiendo? ¿Qué es eso? A todo el de... de cacao. ¿Y a quién nos ha dado? El cocinero. No, pero ¿qué, pues? ¿Cómo se llama el cocinero? Como le pusieron. Mi nombre. ¿Cómo te llamas? Sí, mi nombre. ¿Ah? ¿Cómo te llamas vos? Ese es lo tío. Ese es lo que a mí me pusieron. No me... A este. Son los piruchos. Se compone los dos. Este es pirucho. No, no es pirucho. ¿Y ustedes qué trabajo trajeron? ¿Qué trabajo trajeron ustedes? Séptimo. No, pero ¿qué trabajo trajeron? ¿Cuál es? Yo, acuático. Una maqueta. ¿Y tu hermano? ¿Tu hermano qué trajo? Nada. Acuático. Bueno, compañeros de Estudor con Esperanza. Hemos dado por finalizar nuestro recorrido. Esperamos les guste y tal vez no escuchen muy bien para el ruido porque había muchas personas. Pero espero igual entiendan a los trabajos que habían hecho los niños. Se ve que habían dado su mejor esfuerzo. Estuvo muy bonito. Espero les guste el video. No olviden suscribirse y dejar su like para apoyarnos nosotros y así nosotros seguir produciendo más material. Gracias. Hasta la próxima.